Hola chicas y chicas Muy buenas Bueno pues aquí estamos ya saliendo de... Se acabó ya el salón Por hoy Por hoy Hemos estado dos días que hemos dedicado un poquito también a nosotros Nos hemos avisado que... Aunque la gente nos ha visto y tal Pero nos hemos avisado por el canal A mí, me has visto a mí Sí ¿Eh? ¿Me has visto a mí? Sí, porque yo me encanta O sea... Es el canal sobando Pues eso, que... Hemos estado dos días ahí Que no hemos dicho en el canal que íbamos a venir Porque queríamos hacer un poquito más también Ver un poco el salón Pues tal Sí, aprovechar los dos primeros días Para hacer cosas que tuviéramos que hacer Sí Para organización y demás Porque además sabía que teníamos que hacer Que teníamos que hacer cosas de organización De organización, etc Pero ahora ya está Así que, ¿qué vamos a hacer el sábado y el domingo? Vamos a hacer el sábado y el domingo Quedada dentro del salón A las 12 Bueno, ya lo dije en el directo de esta mañana A las 12 del mediodía Para calcular Entre las 12 y la 1, ¿vale? O sea, si no estamos ahí en punto a las 12 Nos asustéis Nos asustéis ¿Vale? Entre las 12 y la 1 Estaremos en la zona de Nintendo En el letrero enorme del Smash ¿Vale? Con los personajes del Smash Sí, ahí donde está la parte donde están los cosplays Si no sabéis dónde está Simplemente tenéis que ir a ver el directo Sí Que allí lo enseño Esperemos un momentito que estás moviéndote Sí, claro, es que me pesa el movimiento Vamos a... Eso, eso, eso Pues eso De 12 a 1 estaremos ahí ¿No? O sea, de 12 a 1 ¿A la 1 ya nos vamos o qué? No, bueno Bueno, estaremos un poquito más Pero que si a las 12 en punto No veis que estamos ahí Que no os preocupéis Dejaros ahí ¿Vale? Que llegaremos No tiene pérdida Porque lo único que tenéis que buscar Es la zona Nintendo Y según entras Hay un cartel enorme de Smash Bros Con todos los personajes Claro Así que mañana... Sábado Sábado Entre las 12 y la 1 llegaremos allí Eso Y el domingo igual Entre las 12 y la 1 llegaremos allí Eso es para la gente que está aquí en el salón Claro, porque hay gente que dice Es que no tengo entradas Es que no hay entradas desde aquí Está agotada Desde hace un mes Agotadísima Igual El próximo mes seguro me haga un evento aquí en Barcelona No os preocupéis porque aquí en Barcelona Como vivimos aquí podemos montar muchas cosas O sea, de hecho vamos a... En diciembre tengo un evento Estoy planeando un Barbie Fest Barbie Fest Power ¿Eh? Un Barbie Fest Toma ya, mi propio evento ¡Tatán! A ver, ¿qué te puede decir eso? ¡Toma ya, tengo mi propio evento! ¡Toma ya! ¡Toma ya, por el puter cochino! ¿Y mañana más Takoyaki? Takoyaki Ellas solamente vienen a comer Takoyaki Hoy le compro Takoyaki Y cuando voy a cogerle una bola Miro y ya no hay nada O sea, ya me lo he comido Claro, claro Pero en fin Y luego para que Edu coma Pues me tengo que sacrificar Y tengo que comprar otra bandeja De la que me como la mitad Estoy aquí, presura Bueno, pues eso chicos Recordad Mañana sábado A las 12 Si no estamos todavía a las 12 Nos preocupéis que estaremos ¿Eh? Llegaremos entre las 12 y la 1 ¿Y el domingo? Igual El domingo también A las 12 Entre las 12 y la 1 También llegaremos ahí ¿Vale? ¿Vale? En la zona Nintendo Justamente donde están los personajes de Smash Bros Con el cosplay Es muy fácil porque según entras Estas y llegas ¿Los ves? Sí, sujeta Sujeta el móvil Y si veis a alguien caminando por el salón Con esta puchila Soy yo Es ella ¿Vale? Y traeremos unos pocos pances Pues si alguien quiere pances Pero poquitos Un poquito Traemos muy poquitos Así que mañana nos vemos Así que por favor Pasaros un ratito Que nos gustaría a la gente Que esté por aquí en el salón Que nos venga a saludar Y a estar con nosotros un ratito Haz una foto Y esas cosas Vale Adiós Yo le doy 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 Gracias.